Bueno, nos ha pasado que nos dicen que ah, que son zapateros, sí, ah, de verdad, y ahí es que nos empiezan a preguntar, todavía no creen que a nosotros exista este tipo de negocio, y es lo que yo digo, todavía hay mucha gente desinformada en cuanto a lo que nosotros podemos hacer, y por eso es que yo le digo a mi esposa, todavía hay trabajo por hacer. Yo digo que hay veces que nosotros, por lo menos nuestra generación, piensa que, pues, se le dañó la tapita, lo voy a botar, porque desconocen que hay un zapatero que puede arreglar esa tapa, y tiene el zapato otra vez para, verdad, para más tiempo. Hemos, o sea, por nuestras manos han pasado zapatos o carteras de sentimientos, verdad, bien encontrados en cuanto a ese producto, porque, pues, se los regalaron sus hijos, era de su papá, y, pues, fallecieron, y por eso quieren conservarlo. Estas máquinas de aquí son de coser, y también fueron con las que mi abuelo empezó. Lo bueno de ellas es que, como son muy antiguas, funcionan por poleas y motores, que los motores sí los podemos conseguir, y las poleas, obviamente, pues, las podemos reemplazar, o el cable de polea. Yo me estoy dedicando más a todas las reparaciones de los calzados, también a lo que es la pega, de las tenis y de zapatos regulares. Mucho a Luis Butini, que es el zapato rojo por abajo, ese mismo trabajo lo hacemos en los Ferragamos, en los de Damos y Caballeros, y muchos zapatos diseñados es el que está llegando ahora mismo. Se puede reparar lo original, y muchas veces lo que hacemos es que ponemos una sola protectora encima de lo original. Eso hace que le dure mucho más la suela original como tal. Y una vez se finaliza ese trabajo, pues, pasa con toda la calidad, como digo yo. Inclusive hemos encontrado zapatos en el zafacón. Y lo cogemos, de que literal, lo que hay que cambiar es la tapita, y el zapato está nuevo. Y muchas veces lo regalamos, o lo vendemos a un precio bien accesible. Y nos pasa mucho a la hora de comprar, nos ponemos medio meticulosos. Mira, si compramos esto a este precio, sabemos que a tanto tiempo va a pasar esto a otro. Que nos ayuda a aprender mucho en cuanto a esa área. Gracias. 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 Gracias.